Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Estamos del lado de mujeres y hombres valientes Que luchan por la salud y el bienestar de todo un país Hoy tuvimos la oportunidad de retribuirles algo de su entrega y sacrificio Pero con tu ayuda podremos seguir demostrándoles toda nuestra gratitud y admiración Ingresa a www.siempredetuladoguate.com Y compra un menú de tu lado Guate Para los guatemaltecos que atienden la emergencia Por cada menú aportado, Banco Industrial aportará uno adicional Gracias a tu aporte, hoy y siempre estamos de tu lado Guate